Así que lo cantamos con todo nuestro corazón Y use sus manos y alabemos a Dios Dice así Y a su nombre Alguien puede decir gloria a Dios todavía Y adoramos a Él Gracias Padre bendito Si Señor te adoramos Reciba nuestra alabanza a Dios Los que esperan en Jehová Nuevas fuerzas poseerán Caminando sin descansar Los que esperan en Jehová Una vez más le decimos Los que esperan en Jehová Nuevas fuerzas poseerán Caminando sin descansar Los que esperan en Jehová Como dice el coro hermano Isaías ¿Cuál las águilas las alzarás? ¿Cuál es el que te da las fuerzas? Solo adoramos a Él con todo su corazón Fuerte A las palabras Porque Él es el que te da las fuerzas Los que esperan en Jehová Solo adoramos a Él con todo su corazón Y Señor Y Señor Y ahora morré Y Señor En los promes En los brazos de mi Jesús Hay lugar de consuelo Él nos brinda su gozo y paz Él nos brinda su gozo y paz Los que esperan en Jehová Mano Isaías Mano Isaías O a las águilas las alzarás Todo el poder De Cristo el rey Fuerte Alas para Volar Solo adoramos a Él con los que esperan en Jehová Los que esperan en Jehová Para poder De adorarnos La última vez Cantamos Cuál Así que ahora Como rey Águilas las alzarás Juntamente con tu siervo Y Señor Todo el poder De Cristo el rey Gracias Padre bendito Fuerte Fuerte Alas para Volar Los que esperan en Jehová Gracias papá Gracias papá Adiós Muchas gracias siervo amado Bendiciones Que Dios le bendiga Fuertes aplausos al Rey de Reyes Ya nos vamos Ya vamos a escuchar palabra de Dios Pero yo sé que en nuestro caminar Hermanos amados Hay luchas Pregunto Hemos pasado por enfermedades sí o no Pero hemos visto la mano de Dios Yo sé que hay luchas amados hermanos Hay momentos que uno llora Hay momentos que uno dice ya no puedo más Pero sabe algo es ahí cuando Dios quiere ver nuestra verdadera adoración Porque cuando comemos bien y todo marcha bien Es fácil cantar hermanos Pero sabe donde Dios nos quiere ver En espíritu y en verdad es en medio de la lucha Es en medio de la prueba Es ahí cuando Dios quiere verte Y levantar tus manos al cielo y decirle papá Y yo te adoro y te alabo Señor En medio de la lucha, en medio de la prueba Dios quiere vernos como exaltarle en espíritu y en verdad Alguien está aquí en esta noche para poder adorarle Para poder exaltarle Alguien ha venido a recibir parte o algo de parte de Dios Quizás alguien ha venido enfermo Pero hoy se va a ir sano Para la gloria de su nombre ¿Cuántos quieren salir libre en esta noche? Hay un canto así en adoración Muchos problemas Han pasado a mi vida Han pasado a mi vida Pero sé que tú puedes Librarme del mal El hombre y la mujer nada puede hacer por nosotros Sabe algo cuando estamos pasando por proceso Uno quisiera recibir la ayuda de alguien Pero cuando nadie aparece Pero sabe algo la promesa de Dios en su palabra Dice yo estoy contigo todos los días Hasta el fin del mundo Alguien levanta su mano y le adora a Dios Adórale, adórale, adórale Si estás pasando por el proceso Solo ten paciencia porque Dios te va a sacar en victoria Gracias Padre bendito Muchos problemas Han pasado a mi vida No importa el sufrimiento Solo quiero alabarte Alabarte noche y día Con un corazón libre Alabarte siempre así Aleluya Vamos, dígaselo Aleluya Yo quiero alabarte Así glorificarte Permíteme Señor Déjame Jesucristo Aleluya 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 Permíteme Señor Alguien puede levantar su mano y darle gloria Oh alábale, alábale, alábale Él es el que está a tu lado Él es el que te dice yo te ayudo hijo, hija yo te ayudo Gracias Padre amado Perdóname Si dudé de ti Por tanto que he sufrido Y por tanto dolor No importa el sufrimiento Solo quiero alabarte Alabarte noche y día Con un corazón libre Alabarte siempre así Aleluya 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 Yo quiero alabarte Y así glorificarte Permíteme Señor Adelante amados hermanos De Cristo Jesús va adelante de nosotros Para darnos la victoria en medio de la lucha y en medio de la prueba Él es nuestro pronto auxilio Gracias Padre bendito Gracias mi buen Jesús Alguien puede adorar a Dios todavía Es ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de señores Dios bendiga a Producciones Franklin A mi hermano Elder que está ahí Amén Amén Amén